Mariana, te escuchamos. Buen mediodía. ¿Qué tal? El gusto de saludarlos. Buen mediodía para todos. Increíble esta historia que vamos a contar. Increíble porque tenemos que volver el tiempo atrás, agosto del año 2019, cuando Walter Ayala era condenado por trata de personas. La noticia del día de hoy es que cayó una, vamos a poner banda, cayó una gente que regenteaba, otra vez, una red de trata de personas, pero esta vez dirigida desde la cárcel. ¿Y quién la dirigía? Presuntamente, por supuesto, la investigación es incipiente, el mismísimo Walter Ayala, condenado ya por trata de personas. Desde dentro del penal de Villa Urquiza, así por lo menos parece sugerir la investigación que está liderando el fiscal federal Agustín Chit, a quien ya saludamos, le agradecemos por esta entrevista y le pedimos que nos cuente cómo se desarrolló esta investigación, porque es realmente apasionante cómo han trabajado. ¿Qué tal? Buen día. Sí, la investigación nace a fines del año 2021, a partir de una denuncia que realiza la Fundación María de los Ángeles, informando, como en muchas otras situaciones o muchas otras investigaciones, la posibilidad de prostíbulos, estos departamentos privados, en algunos edificios, en algunos inmuebles de San Miguel de Tucumán. A partir de esa denuncia inicial, lo que hicimos fue intentar incorporar medidas nuevas, técnicas de investigación compleja, como son las figuras del agente revelador. Le solicitamos, en este caso, al personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que nos colabore, que sean nuestros auxiliares de justicia. Y en el marco de esa actividad, ellos pudieron determinar que había dos edificios los cuales contenían numerosos departamentos que funcionaban, por lo menos hasta el día de ayer, como prostíbulos encubiertos, estos que se les llaman privados, y que eran publicitados estos lugares en páginas en Internet. Con la actividad de este agente revelador también pudimos determinar o identificar a priori, digamos, potenciales víctimas, potenciales acusados. Entre ellos encontramos un número de teléfonos que luego fue intervenido telefónicamente a partir de la autorización del juzgado federal número 2, a cargo del doctor Fernando Poviña, y pudimos determinar que este celular impactaba en antenas cercanas al penal de Villurquiza. Hasta ese momento no teníamos tampoco tan claro con quién nos encontrábamos. Luego, a partir de las escuchas, pudimos acreditar que se trataba de una persona que cumplía una condena, que cumple una condena, no cumplía, por el delito de trata de personas. Por supuesto, las particularidades del caso no es un caso usual. En el sentido de tener a un condenado todavía en la comisión de delitos del mismo delito que había sido condenado. Por lo cual solicitamos la colaboración, en este caso, con suma discreción, por supuesto, del Ministerio de Seguridad de la provincia, del doctor Aguero Gamboa y del director del penal para poder realizar la medida en el día de ayer, que fue ingresar al penal de manera discreta y poder secuestrar el celular a través del cual esta persona continuaba dirigiendo, regenteando una enorme cantidad de prostíbulos. Y, por supuesto, esto significa explotando sexualmente a muchas mujeres. Cuando usted me dice ingresar al penal de manera discreta, ¿a qué se refiere? ¿No fue un allanamiento donde rompieron de manera, digamos, sonora? ¿Cómo fue ese ingreso al penal? Tal cual como lo dice usted, fue intentar ingresar de la manera menos disimulada en el sentido de hacer una visita, si se quiere, para luego poder adentro, en las cercanías, digamos, donde pudimos ubicar el celular, recién ahí, comenzar la medida formalmente. En paralelo, por supuesto, la medida también abarcaba el ingreso, el registro de numerosos departamentos, en particular dos edificios de esta ciudad, en donde, en el marco de esos procedimientos, encontramos otros departamentos que también estaban funcionando en el mismo carácter, y donde también había víctimas que luego fueron también asistidas por el Programa Nacional de Rescate, que su punto focal en Tucumán es el Ministerio de Desarrollo Social. Para nosotros fue un procedimiento sumamente exitoso, porque se pudo identificar, básicamente, a siete mujeres que estaban en situación de explotación sexual, y, por supuesto, logramos el secuestro del celular de esta persona, de este acusado que estaba cumpliendo condena, sin perderlo, si se quiere, al aparato, que era nuestro principal temor. La investigación, por supuesto, continúa. En el marco de estos procedimientos también se logró la detención de su concubina, que también había sido condenada previamente por este delito, pero ya había cumplido su condena, y estaba en libertad. Y además de una tercera persona, que en el marco de los allanamientos nosotros pudimos identificar que cumplía un rol, si se quiere, de custodia o de administración de algunos de estos departamentos. Entonces, concretamente, se detuvieron a dos personas, más la persona que estaba condenada, y en el día de la fecha se hizo la... Perdón, ¿se detuvo a esta otra persona que hacía como de madama, podríamos decir? Sí, sí, sí. ¿Y estaba explotada ella también, o claramente estaba explotando? No, no, no. Si a priori nosotros identificamos que no sería una víctima, y es por eso que hemos solicitado la detención, en caso de que sea una víctima no corresponde a la detención, aún en los casos de esto de poder estar cometiendo algún tipo de delito, no corresponde a su detención. Pero en este caso no fue así, nosotros consideramos, y por eso solicitamos su detención, que ella estaba cumpliendo un rol en esta organización. Se tomaron las indagatorias en el día de hoy, y por supuesto la causa se abren otras líneas de investigación que va a continuar en los días posteriores. ¿Ha cambiado finalmente la situación de Ayala dentro del penal? ¿Se lo ha trasladado hacia alguna otra unidad? ¿Su teléfono secuestrado, pero no va a poder tener acceso a otro? Bueno, eso es muy reciente. Nuestra solicitud por lo pronto ha sido que quede de manera incomunicada. Hasta tanto se resuelve su situación procesal, y en los días que vienen seguramente el juzgado y nosotros como fiscalía vamos a hacer unas presentaciones en relación con su situación de detención. Gracias, doctor. Muy amable. A ustedes, muchas gracias. Bueno, nos despedimos desde acá, desde tribunales federales, con esta historia sorprendente. Una red de trata de personas que operaba, era dirigida desde la cárcel. Por supuesto la investigación tiene que continuar, es muy incipiente, pero presuntamente por un nombre que ya había sido condenado en el año 2019 por el mismo delito. Continuamos con ustedes en Estudios Chicos. Chau.